Amada familia, los invito con mucho amor y con todo nuestro corazón el próximo viernes a las 9 de la noche por este canal para que nos unamos ante la presencia de Jesús sacramentado, nuestro Dios, amor y todo, para adorarlo, para reparar ante Él, para entregarle nuestra vida, para pedirle todas sus bendiciones y a sus pies recibir las gracias y bondades que su divino corazón nos quiere dar con todo el amor. Invitados todos pues, y en los sábados a las 8 de la noche, sábados 8 de la noche, para que a los pies de Jesús sacramentado, oremos mucho y le entreguemos todo a nuestro Señor y oremos el Santo Rosario con nuestra Santísima Madre San José y todo el Cielo. Oremos todos, quiero Señor estar unido por siempre a Ti, nunca separarme de Ti y vivir mi vida siempre en Ti. Ilumíname con Tu Palabra y guíame como a la Santísima Virgen. Amén, amén, amén. Amada familia, Dios que tanto nos ama y nunca nos abandona, esté siempre con ustedes. Yo les anuncio la Santa Palabra de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, gloria a Ti, Señor. Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a Tu Hijo para que Tu Hijo te glorifique a Ti. Y por el poder que Tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti, único Dios verdadero, y a Tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame cerca de Ti con la gloria que yo tenía cerca de Ti antes que el mundo existiese. He manifestado Tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tú y yo serán, y Tú me los diste, y ellos han guardado Tu Palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de Ti, porque yo les he comunicado las palabras que Tú me diste, y ellos las han recibido. Y han conocido verdaderamente que yo salí de Ti, y han creído que Tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que Tú me diste, y son Tuyos. Sí, todo lo mío es Tuyo y lo Tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a Ti. Palabra del Señor, gloria a Ti, Señor Jesús. Se murió una persona que en el mundo fue muy importante, mucho, muy importante en el mundo, en el mundo fue muy importante. Ocupó puestos a nivel mundial muy grandes. Conocía miles de personas muy importantes también. Tenía muchos títulos porque estudió mucho. Y gobernó al mundo con poder y con crueldad. Sacó leyes que decían, leyes para los derechos de los pueblos, los derechos de los animales, los derechos de las mujeres, los derechos de los seres humanos. Leyes de libertad donde cada uno podía hacer lo que quería con su propia vida. Leyes que respetara a los animales por encima de todo porque eran criaturas. Las libertades de las mujeres que pudieran hacer lo que quisieran con su vida, incluso matar a sus propios hijos. Que los hombres tuvieran derecho a hacer lo que quisieran sin ser juzgados por nadie. Pues las leyes eran leyes, disque de libertad, pero leyes que terminaron haciendo daño y esclavizando al ser humano. Entonces cuando llegó al juicio de Dios, Dios le preguntó, ¿quién eres tú? Ah, yo fui tal persona, yo fui no sé quién. Mira, estos son mis títulos, aquí está mi currículum, aquí están todas las leyes que yo hice, aquí están los derechos por los que luché. Y el Señor le dijo, cuéntame, ¿y dónde estaban mis derechos en la tierra? ¿Por qué no propusiste mis derechos en la tierra? ¿Cuáles derechos? Si yo no veo que los diez mandamientos que son los derechos míos y los mandatos míos, los hayas propuesto en ninguna ley. Yo veo aquí que propusiste leyes y muchas eran leyes de pecado, leyes de muerte, leyes de libertad, que una mujer podía matar a su hijo. Dime, ¿quién eras tú en la tierra? Yo era muy importante y tuve mucho poder. Muy bien. Tuviste mucho poder en la tierra, hiciste lo que quisiste y destruiste la vida de muchos con tus leyes. Y osaste estar por encima de mí con tus propuestas de leyes y las leyes que sacaste, aprobando leyes contra la vida, por ponerte un ejemplo. En la tierra mandaste, tú hiciste lo que quisiste, que porque tenías poder y fuiste muy importante. Pues aquí en la eternidad mando yo, aquí soy yo el más importante y aquí no puedes estar conmigo porque hiciste lo que no debiste y porque usurpaste mi ley y me sacaste a mí con tus leyes falsas y no puedes salvarte y te tienes que condenar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el poder y que Dios es Dios y que con Dios no se juega. Quien quiere en la tierra ser Dios y ser como Dios, se ganará en la eternidad el infierno. Y ejemplos de eso los hemos visto en la historia de gobernantes, emperadores, presidentes, legisladores que pusieron leyes nefastas, destructoras como está pasando hoy en día. Como los que quieren tomar el poder en nuestro país y en los países en el mundo. Como los que quieren poner sus leyes, las leyes del diablo, por encima de las leyes de Dios. Cuando se mueran, tendrán que ir al trono de Dios a rendirle cuenta. Dejemos esos cuenticos que uno ve por televisión. Cuando se muere uno importante o cuando se muere alguien que tuvo mucha fama o un cantante, un futbolista o un presidente o uno que tuvo mucha fama diciendo allá debe estar gozando en la eternidad. Allá debe estar al lado de Dios. O como dijeron de un futbolista, allá debe estar en el cielo jugando un partido para Dios. No, están en el infierno porque hicieron lo que no debían, porque vivieron como no debían, porque fueron malos ejemplos y propusieron malas cosas. Quien aquí en la tierra se hace rey y se muestra como ídolo, se muestra como importante, como famoso con sus maldades y con lo que dice, y con sus leyes malvadas, allá en la eternidad será juzgado por Dios y será enviado al infierno. Hoy el Señor nos dice que Él cuida, cuida de los que le son fieles. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque han creído en mí. Y los que creemos en Dios no somos importantes para el mundo. Y los que creemos en Dios no somos importantes para los pueblos, ni ocupamos puestos importantes en los pueblos, ni en los gobiernos, ni en ninguna estructura de gobierno, ni en ninguna estructura aún de la iglesia. Quienes para Dios somos escogidos porque creemos en Él y luchamos por la verdad, no somos nada ante los demás. No significamos nada ante los demás. Aún más, en la misma iglesia, a muchos que luchamos por la verdad, nos pueden llamar retrógrados tradicionalistas, atrasados porque no vamos con el mundo moderno y con las ideas que propone el mundo moderno. Por eso Dios llama suyos a los que le queremos o le creemos de verdad. Padre, te pido que guardes a los que han guardado tu palabra. Nosotros somos de Dios, amada familia. No podemos estar pensando como el mundo. No podemos estar pensando como el demonio. No podemos estar pensando como las políticas modernas, como los que gobiernan este mundo, como los que quieren desacralizar a la iglesia, desacralizar los sacramentos, desacralizar la Eucaristía y tirarla como un pedazo de trapo a los demás. No podemos ir con los que quieren destruir la humanidad con sus leyes, con sus comunismos, con sus políticas falsas, los que quieren desacralizar y humanizar y modernizar a la iglesia como si fuera del mundo. Nosotros tenemos que ser firmes, valientes y radicales en la verdad de Dios porque somos de Dios. Quien está de acuerdo con el mundo y con lo que está pasando en el mundo y con lo que desacraliza la fe y con la modernización de la iglesia y todo esto no entrará al reino de los cielos. O cristianos verdaderos o cristianos valientes o cristianos que creemos de verdad en la palabra de Dios, en el magisterio verdadero de la iglesia o cristianos verdaderos o cuando llegue el juicio de Dios recibiremos el castigo por no haber vivido la verdad. O somos de Dios o no somos de Dios. Sea vuestro lenguaje, sí, sí o no, no, que lo que pasa de ahí viene del demonio. Dice Mateo 5, 37. Pues nuestro lenguaje debe ser sí en Dios y la verdad de Dios y la gracia de Dios y la única santidad de Dios. Tenemos que caminar en camino de conversión hacia la verdad y buscar la verdad siempre y no comernos todos los cuentos que nos dicen y todo lo que nos muestra el mundo y todo lo que nos dicen a veces pastores falsos de la iglesia que no predican la verdad sino su conveniencia y sus propios deseos y sus propias leyes y lo que a ellos les conviene o lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Uno debe predicar y vivir lo que Dios quiere y como Dios lo quiere y para lo que Dios quiere. Pidámosle al Señor que le pertenezcamos a Él, que estemos en Él y con Él y que hagamos siempre su voluntad en la verdad. Cristianos verdaderos necesita Dios. No tanto cristiano mediocre que hace lo que quiere y que piensa lo que quiere y que mete lo que quiere y que proclama lo que quiere porque le conviene. Aquí no es lo que a uno le conviene sino la verdad de Dios como Él nos muestra hoy en su palabra. Digámosle al Señor que nos mantenga en su fe, en su verdad y en su palabra para ser verdaderos cristianos como Él quiere. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Los voy a invitar a todos con todo el corazón a que en su oratorio, usted en su oratorio, con toda la fe y con todo el amor va a orar el capítulo 17 del Evangelio de San Juan como es el Evangelio de hoy. Órelo, léalo despacio y mientras lo va orando usted dígale al Señor lléname de ti, Señor y manténme en tu verdad. Lléname de ti, Señor y manténme en tu verdad. Amada familia, Dios, que es el camino, la verdad y la vida esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los mantenga en la verdad de la Santa Iglesia. Amén, Amén, Amén. Y María Santísima, que en su vientre purísimo tuvo al Señor verdadero, al único y poderoso Dios de la verdad, nos acompaña en el camino y en nuestras luchas de cada día. Amén, Amén, Amén.